La vida Angustias, penas y amarguras Es lo que ofrece el mundo pecador Angustias, penas y amarguras Es lo que ofrece el mundo pecador Mas Cristo te ofrece vida Abundante consolación Para esos males que brinda el mundo Que te destruyen sin compasión Para esos males que brinda el mundo Que te destruyen sin compasión Solo Cristo tiene vida para ti A su nombre gloria El enemigo te muestra el mundo Con sus bellezas, deleite y paz Pero esa paz Solo se encuentra en Cristo Si tu la buscas En el la lloras Pero esa paz Solo se encuentra en Cristo Si tu la buscas En el la lloras En el la lloras No se encuentra en Cristo En el la lloras No se encuentra en Cristo En el mundo Solo se encuentra en Cristo Gracias por ver el video.